La primera vez que le ponen un micro delante es Guardiola. Guardiola ha salido ya no solo en defensa de los Jordis, el presidente de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, sino que les ha dedicado ayer la victoria. Vamos a escucharle. Es un buen momento para dedicarla a ellos. Em sembla que no hay civismo más grande que las ideas. Las ideas, tan Òmnium como la ANC, siempre lo han hecho con un civismo, expresando sus ideas, lo que queremos, pero actualmente la situación es la que es. Tant debo puedan salir muy aviat, porque es una manera como si todos estiguessin una mica allá, la verdad. Bueno, es que los Jordis no están en la cárcel por sus ideas. Es que claro, hay que recordar esto otra vez. Pero esto también es adocrinamiento de alguna manera, ¿no? Sí, es que no están por sus ideas. Es que estos señores estaban encima de uno de los coches de la Guardia Civil que acabaron reventados en frente de unos guardias civiles que tuvieron que estar 12 horas pidiendo ayuda a los mozos, que se les fue negada para poder salir de allí sin que les lincharan prácticamente. Y hay que recordar que esto es muy grave, que les robaron hasta las armas. Hay unos audios de los guardias civiles pidiendo ayuda y diciendo que les habían robado las armas, que es estremecedor. Entonces, que a estos dos que montan una manifestación en frente de quienes iban a entrar para hacer su trabajo... ...con la corneta... ...y que además arengan a las masas y que se suben al coche de la Guardia Civil y que luego tienen el morro de decir que se subieron ahí porque era el lugar más alto... Miren, la jueza ha demostrado no ser tonta, pero yo creo que la mayoría de los españoles no lo somos. Había un árbol mucho más alto que el coche de la Guardia Civil. Se podían haber subido ahí perfectamente. Entonces, hay que recordar, respeto absoluto por la decisión de la juez, pero desde luego no están ahí por sus ideas. Y en España no hay presos políticos. Los Jordis no son presos políticos como Otegi, como defienden estos, o los de Podemos tampoco eran presos políticos. Sí, son presos muy sensibles. Jordi Sánchez ha pedido un traslado, por lo visto, porque tenía un vecino de Zelda en Soto del Real que le cantaba ¡Ay, viva España! ¡Qué molesto! ¡Qué odio! ¡Tortura! ¡Stop torturas! Yo creo que en eso todos estamos hablando. Habría que preguntarle también a Yaya Ture, que no sé si sigue jugando en el Manchester City.